Hola que tal soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com Hoy como podéis ver os traemos Total War ROM Remastered que como sabéis acaba de salir hace poquito para nuestro sistema operativo y os lo traemos gracias como suele ser habitual con los juegos de Total War gracias a Feral Interactive que aprovechamos ahora el momento para agradecerle que nos haya facilitado esta copia del juego para realizar este vídeo y ya os lo adelantamos ahora dentro de un par de semanitas, dos o tres semanitas una completa revisión del juego que podréis encontrar en nuestra página web Bueno pues nada, vamos a empezar, no vamos a alargar más la cosa porque este es un juego que necesita mucho tiempo para ser digerido y lo único, bueno pues comentaros las opciones gráficas con las que vamos a jugar que como veis bueno pues tiene un ajuste alto, hay un ajuste más alto incluso que sería el ultra, pero bueno nosotros vamos a jugar en ajuste alto y comentaros bueno pues que también disponemos de un apartado multijugador en el apartado multijugador bueno pues tenemos el apartado multijugador online como es lógico con el que podremos jugar con personas a través de internet y bueno en este caso hay que decir algo con respecto a esto que podremos jugar con personas que jueguen a Total War Rome Remastered tanto en Windows como en Mac y por supuesto en Linux va a haber un soporte multiplataforma para el multiplayer va a haber, no, lo hay y después por supuesto pues tenemos la opción de jugar en LAN tenemos online y LAN aquí tenemos los dos apartados del menú luego también bueno pues podemos jugar una nueva partida en un jugador en single player o en un jugador como dirían que esto es español bueno me estoy liando tenemos la oportunidad de jugar pues por supuesto la campaña imperial podemos jugar batallas históricas, batallas personalizadas y batallas rápidas nosotros vamos a jugar la campaña imperial y bueno pues como veis aquí tenemos las diferentes facciones en este caso bueno pues tenemos disponibles tres facciones los julios, los brutos y los escipiones como veis bueno si os fijáis en el mapa que está a la izquierda pues corresponden a diferentes zonas de la península itálica nosotros pues vamos a por ejemplo pues a jugar con los julios que son los primeros que nos salen y bueno pues luego hay más facciones que veis aquí pero que están bloqueadas en este momento con respecto a eso os tengo que comentar que bueno cada vez que derrotemos a una facción en la campaña pues se nos facilitará, bueno se nos facilitará no se nos desbloqueará esa facción y podremos jugar la campaña correspondiente a esa facción vale bueno luego también hay un truco por ahí en el lanzador del juego pues que si marcamos una casilla también nos desbloquea todas pero vamos que así que pierde un poco la gracia y bueno pues nada vamos a jugar una partida como veis bueno vamos a jugar a nivel fácil para no complicarnos mucho la vida y ahí iniciamos la campana ya la campana, la campaña vamos allá tenemos una pequeña introducción dioses, odio a los galos mi abuelo también los odiaba incluso antes de que le sacaran los ojos que por lo que estoy viendo bueno pues está realizada con el propio motor del juego que como veis pues se ve genial es una de las mejoras que ha recibido este rom por ello estoy aquí como líder de los judíos para llevar el orden romano a los apestosos galos venganza, esa también es una buena razón bueno antes de continuar comentaros esto es una remasterización no es un remake por lo tanto lo que nos vamos a encontrar es el juego original con ciertas correcciones ciertos añadidos, ciertas mejoras pero sigue siendo el juego original el Rome que nos encandiló en su día hace ya demasiado tiempo quizás pero que bueno que sigue siendo igual de divertido si fuera un remake bueno pues sería completamente rehecho el juego pero no es el caso en este caso es una remasterización y bueno pues aquí tenemos una pantalla de carga bueno pues aquí tenemos el mapa que como veis si conocíais el Rome original pues ya podéis observar que ha cambiado bastante es mucho más actual si conocéis bueno si estáis acostumbrados a los juegos Total War de los últimos tiempos pues podéis comprobar que está muy mejorado vale y por supuesto bueno pues podemos acercarnos alejarnos y si seguimos alejándonos pues nos pone este mapa en 2D en el cual bueno pues podemos ver las diferentes facciones los que estamos en guerra con ellos donde hay pues aldeas, pueblos, urbes y demás vale aquí bueno pues ahora si volvemos con el ratón acercamos y volvemos al mapa en 3D esto sería uno de los nuevos añadidos luego por supuesto bueno pues la interfaz ha sufrido bastantes cambios tenemos bueno si os fijáis aquí un acceso directo al mapa y bueno ahora todo es mucho más claro aquí tendríamos por ejemplo el listado de las ciudades tenemos a Retio, Arimino que serían nuestras ciudades con los julios con las que vamos a empezar y luego las diferentes tropas que podemos explorar así poco a poco vale esto ha sido muy mejorado y actualizado para ir un poquito con los tiempos bueno una cosa que os puedo ir comentando antes de empezar a jugar es que el juego aparte de traer el ROM Total War remasterizado pues incluye también las DLCs Barbarian Invasion y Alexander vale o sea que si os compráis el juego os va a venir completito completito y nada vamos a ver que es lo que tenemos por aquí tenemos como os decía dos ciudades en las que bueno pues tenemos determinadas cosas determinados edificios que nos van a permitir bueno pues hacer determinadas unidades o tener pues yo que sé más producir más alimentos y eso bueno pues facilita obviamente pues el que la ciudad crezca y bueno pues aquí tenemos en esta pantalla los consejos que nos va a ir dando poco a poco esta chica que está aquí en la esquina y luego bueno pues aquí tenemos la página de ayuda con las opciones y demás y aquí tenemos bueno pues alertas noticias reportes y la misión que tenemos que realizar aquí es donde nos saldrían las misiones quizás es la parte más importante y nos dicen que tenemos 10 turnos para atacar este enclave el enclave de Segesta vale bueno pues nada vamos entonces a preparar ese ataque ya para para ir rápido y a saco y lo primero que podemos hacer por ejemplo es coger un espía y mandarlo a a esa ciudad para que para que eche un ojo a ver que que defensas tiene después por ejemplo pues tenemos tenemos también diplomáticos que también podemos enviar a otras ciudades a hacer proposiciones diplomáticas en lo cual yo os aviso que soy malísimo vale y por supuesto tenemos los ejércitos que es lo que lo que más mola aquí por ejemplo tenemos dos ejércitos y con ellos bueno pues podemos ir a atacar el pueblo de ahí al lado vale los unimos en uno solo y podemos pues mandarlos aquí a este pueblo a Segesta aunque primero vamos a dejar que llegue el espía para ver qué es lo que pasa también podemos ir ampliando cosas en el en los pueblos que tenemos en esta casa los pueblos grandes pinchando aquí pues nos muestra las diferentes opciones que tenemos de construcción también podemos pinchar en este otro que sería lo mismo y bueno pues podemos por ejemplo construir una casa de comerciante y pues unas carreteras pavimentadas para para movernos más rápido y luego bueno pues en el pueblo de al lado en Arimino pues aquí podemos también construir más cosillas vamos a por ejemplo a construir cultivos comunales y un templo también por ejemplo este templo que tenemos aquí el altar de Baco nos va a dar una bonificación al orden público de lealtad del 10% esto es especialmente útil en ciudades por ejemplo que acabamos de conquistar y que la gente pues está mosca con nosotros luego también podemos por supuesto contratar unidades militares tenemos aquí pues el panel de reclutamiento y en este caso pues en esta ciudad tenemos tres campesinos guardias de la ciudad y diplomáticos nosotros por ejemplo pues vamos a contratar a un par de guardias de la ciudad en esta en 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 Arimino y en Arretio pues por ejemplo pues vamos a contratar a Asteros y y un Birreme y luego bueno pues tenemos también unidades marítimas con las cuales pues podemos darnos una vuelta por el mapa y y bueno pues una vez tenemos todos los movimientos hechos hemos decidido qué construcciones vamos a realizar a dónde vamos a mandar a nuestros espías y diplomáticos y nuestros ejércitos por supuesto pues avanzamos un turno más aquí vemos las diferentes las diferentes facciones que se van moviendo por el mapa durante la finalización de nuestro turno y aquí bueno pues la Galia nos está ofreciendo derechos de comercio y nosotros bueno pues por qué no vamos a decirles que sí muchas gracias vamos a aceptar derechos de comercio aunque seguramente después tendremos que pelearnos con ellos un poco bueno pues vamos a seguir por ejemplo moviéndonos con nuestro barquito por aquí para para explorar un poquito el mapa ya hemos encontrado una ciudad aquí otra ciudad más y esto que son cartago vale podemos ser cartagineses no nos vamos a pelear con nadie por ahora vale y y luego bueno pues tenemos a este a este diplomático que podemos mandar por ejemplo aquí a Mediolano Mediolano para quien no lo sepa es el actual Milán si pulsamos más rápidamente la animación bueno pues no hace la animación y seguimos hacia adelante actualmente tenemos como decíamos antes derechos de comercio y bueno pues aquí podemos ofrecerle diferentes cosas le podemos decir que nos entreguen una región que hagamos una alianza para atacar a otros pedirle tributos y demás podemos por ejemplo nosotros pues pedirle que nos entreguen una región y por ejemplo pues que nos entreguen yo que sé pues este mismo Mediolano le damos aquí una propuesta muy exigente y ahora pues por ejemplo podemos efectuar un pago le decimos por ejemplo que le damos 600 y bueno pues le mandamos esta petición no nos van a aceptar ni de coña pero bueno para probar absurdo ¿no ves? como es lógico no van a entregar una ciudad a cambio de 600 600 de dinero bueno pues nada esto sería lo que sería el tema de la diplomacia después también tenemos como como antes os decía el espía que lo mandamos a la ciudad y ahora por ejemplo si pinchamos en el panel de la ciudad pues aún no nos deja ver nada supongo que hasta el próximo turno no nos permitirá pues ver las unidades bueno sí 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 que nos deja aquí está tiene 120 partida de guerra y campesinos bárbaros otros 120 aún son bastantes tienen un número grande pero bueno son unidades poco poco importantes bueno pues nada podemos comenzar ya el ataque a segesta enviamos nuestras tropas y bueno pues podemos realizar un asedio en este caso no va a ser necesario porque no tiene murallas la ciudad por lo que podemos entrar como queramos como periquito por su casa y nada simplemente le damos aquí a saltar y ya nos presenta lo que es la pantalla de batalla aquí vemos nuestras tropas de un lado y las tropas del enemigo del otro y bueno pues el equilibrio de las tropas entre ellos luego bueno pues aquí tenemos podemos retirarnos luchar y dirigir nosotros mismos la batalla o hacer una batalla automática lo divertido obviamente va a ser dirigir nuestros propios ejércitos en el campo de batalla que es lo mejor del juego y bueno pues tenemos una opción más que juraría nos lo quiero asegurar antes no estaba en el anterior rom y es que podemos luchar de noche vale vamos a marcarlo por ejemplo para ver cómo es y le damos y bueno pues comenzaría la batalla pantalla de carga y aquí estamos en el campo de batalla una vez más con todas nuestras tropas de noche y a puntito a puntito de atacar la ciudad o la aldea de Segesta vale bueno pues aquí tenemos nuestras tropas antes de nada bueno pues deciros que una de las mejoras que tiene el juego es el tema de la cámara que es muchísimo más fácil de manejar que antes podemos por supuesto alejar acercar nos podemos mover con el botón central del ratón libremente con la cámara y con VSA de fijaos por ejemplo en el en el detalle de las unidades vamos a bajar por ejemplo y ponerlas así de frente fijaos han mejorado una barbaridad todas las unidades esta es una de las mejoras de la versión remastered y bueno pues también si le echáis un ojito os fijáis que las unidades son diferentes cada una aunque formen parte de la misma del mismo grupo no tienen todos la misma cara y el mismo aspecto varían vale esta es una de las diferencias con respecto al anterior rom y luego bueno pues también aparte de eso pues los efectos de luz que podemos ver por ejemplo en el suelo las antorchas iluminan el suelo dinámicamente y bueno pues nada tenemos aquí más tropas aquí por ejemplo esto que son arqueros asteros fijaos en el detalle de las tropas que pasada un detalle impresionante y bueno pues nada más cosillas que os puedo comentar de este de este rom es que por ejemplo bueno pues ha sido adaptado para las nuevas resoluciones de los ordenadores actuales es decir que ahora vamos a poder disfrutar del juego en 4K en Ultra HD y también por ejemplo en pantallas Ultra Wide Screen vale no sé que ya da igual la resolución que tengáis que vais a poder aprovechar el juego y nada señores vamos a empezar a mover tropas vamos por ejemplo a hacer grupitos vamos a por ejemplo a juntar a todos los asteros en un grupo le damos por ejemplo el grupo número 1 y luego por ejemplo por los arqueros en otro grupo grupo número 2 bueno arqueros quien dice arqueros ey que pasó que me los ha unido todos vamos a ver uno arqueros asteros asteros uno dos tres cuatro quiero que sea el uno el dos quiero que sean estos y vamos a poner por ejemplo en tres estos piqueros y los generales por ejemplo pues el cuatro ya los tenemos todos agrupados y ahora por ejemplo pues lo que podemos hacer es ir moviéndolos todos poco a poco hacia adelante acercándolos a la aldea y colocándolos vamos a ver los vamos a colocar así estiraditos y ya como veis pues se van moviendo ellos solos fijaos en las animaciones de movimiento es que levantan polvo al moverse ahí los tenéis corriendo hacia la batalla conocedores de su de su segura victoria y nada bueno como siempre tenemos la opción de acelerar el tiempo para no quedarnos ahí tuyidos esperando a que nuestras tropas lleguen a su destino y por supuesto volver a a ponerlo normal cuando queramos o incluso pararlo pues si queremos pensarnos la estrategia que vamos a seguir vale bueno pues nada primerito que vamos a hacer es mover las tropas de que disparan a distancia y los vamos a llevar por ejemplo pues hasta aquí adelante y vamos a poner detrás o delante de ellos pues las tropas de 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 asalto a los asteros no se que pasa que no me los dejas tirar ahí los vamos moviendo poco a poco y por ejemplo pues podemos mandar a los generales que van a caballo que vayan yendo por la parte de atrás del pueblo para atacarlos por la retaguardia cuando estén cuando estén despistados ahí vemos ya como como comienzan a atacar tenemos que tener cuidado con los con los arqueros que no nos los machaquen y cuando veamos que vienen a por nosotros pues los retiramos del campo de batalla y los ponemos en una posición más retrasada y dejamos pues a nuestras tropas a nuestra infantería pues que que se haga cargo de ellos ahí están ahora vamos a por ellos con nuestros asteros que estos asteros los asteros romanos tienen una ventaja muy grande si os fijáis también lanzan tienen lanzas para atacar a distancia vale creo que se llamaba si no me equivoco pilio vamos a mover también tenemos por aquí a los lanceros vamos a llevar aquí a esta zona a ver si ataca fijaos como lanzan lluvia de lanzas ya por el camino ya se pierden unos cuantos y ahora ataque cuerpo a cuerpo esta es una de las ventajas de estas unidades romanas y bueno pues como veis pues comienza la batalla mientras tanto por ejemplo pues podemos enviar a la caballería que ataque por detrás dejemos que que se encarguen de ellos y ahora vamos a poner ellos ya con la caballería vamos a rodearnos un poquito ay que he hecho aquí la unidad fijaos en la caballería como ataca vamos a acelerar un poquito el tiempo para que sea más dinámico el juego y no nos echamos aquí dos horas ahora vamos a atacar también con los lanceros los lanceros como es lógico siempre son más adecuados para atacar pues caballería y bueno le estamos dando como era de esperar una auténtica paliza este es un punto de este es un punto de de captura vale creo que si nos echamos tres minutos en él y no nos echan de él ocupamos la ciudad no estoy muy seguro porque aún no como es lógico aún no he podido jugar pero vamos hemos ganado la batalla claramente y el clave de esa gesta ya es nuestro bueno pues esta ha sido nuestra primera batalla en este Roma de Másteres y ahora continuaremos con con la partida ahora la pantalla de carga ha sido mucho más rápida porque bueno pues ya estaba precargado y tenemos tres opciones tenemos la opción de ocupar el enclave esclavizarlos para dispersar su población a las diferentes ciudades o exterminarlos y masacrarlos y que no quede nadie vale con lo cual obtendríamos pues más dinero nosotros por ejemplo en este caso vamos a ocuparlo y ya tenemos un nuevo enclave en el que bueno pues ahora mismo no tenemos ninguna construcción lo que vamos a construir es la casa del gobernante para que eso nos permita construir más edificios que luego pues nos faciliten yo que sé pues construir unos cuarteles o yo que sé pues comerciantes carreteras lo que lo que haga falta bueno pues ya hemos capturado este enclave de esa gesta y si os fijáis bueno pues aquí tenemos los diferentes informes de las unidades que hemos ido hemos ido ganando y los ingresos que en este caso pues han sido negativos porque bueno pues hemos gastado bastante dinero en edificios aquí tenemos información diplomática del resto de las facciones y aquí pues nos indica pues que hemos tomado el enclave y que el senado comprueba con agrado que has tomado este enclave se te concederá una recompensa por tus esfuerzos se te ha otorgado un presente de 5.000 denarios perfecto genial hemos ganado 5.000 denarios que de ahí viene la palabra dinero y y luego bueno pues nos indica también pues que hemos tenido aquí éxito con nuestro espía que se ha infiltrado y que espera nuevas órdenes también nos dicen que tenemos una ruta bloqueada que estaría aquí el almirante este que no se puede mover porque tenemos delante a esta tropa cartaginesa y bueno pues vamos a volver por ejemplo pues hacia acá no podemos movernos no tenemos movimiento borramos todos los avisos y y bueno pues nada pasamos el turno a ver qué es lo que pasa bueno pues vemos que tenemos aquí un nuevo aviso y el nuevo aviso es que tenemos una nueva misión que tenemos que tomar el enclave de Calaris el senado te pide que tomes este enclave por la gloria del imperio tendrás prioridad para ocupar un cargo vale y Calaris está aquí vale y pertenece supongo que a los cartagineses con ese con ese bueno pues nada tenemos que tomar este enclave y supongo que para ello necesitaremos utilizar nuestro barco lo primero que tenemos que hacer como es lógico es ir con nuestro barco a buscar a nuestras tropas entonces lo primero que vamos a hacer es moverlo y también vamos a coger pues a parte de nuestras tropas que acabamos de utilizar aquí en este asalto pinchando aquí en este botón pues nos muestra las tropas que hay en la ciudad y bueno es la gente que vamos a aprovechar ya que estamos aquí para moverlo así nos deja moverlo vamos a ir irnos a a espiar a otro lugar por ejemplo pues a Mediolano las tropas estaban aquí y vamos por ejemplo pues a ir a este a este general y por ejemplo pues no vamos tenemos que dejar alguna tropa siempre en la ciudad vale es interesante dejar alguna tropa vamos a ir por ejemplo con esto y ya lo vamos a ir moviendo en dirección al barco estos ya los tenemos embarcados y vamos lo que podemos hacer es ir moviendo este barco pues en esta dirección y así pues juntarlo con este y atacar ya directamente pero bueno tenemos turnos de sobra para poder realizar esa acción aquí tenemos más informes de fin de turno de los de los sitios que hemos bueno de las edificaciones que hemos hecho la las guerras que se han declarado por resto en facciones bueno más avisos y vamos a repasar un poquito a ver si podemos hacer alguna cosa más por aquí como veis bueno pues ahora aquí está justo tenemos más opciones de construcción y creo que lo principal que podemos construir para empezar es una una empalizada que tenemos ahí al lado a los a los galos que seguramente en algún momento nos van a dar algún tipo de problema y por ejemplo pues yo que sé un cuartel para poder construir alguna tropa también estaría bien y luego bueno pues aquí en esta otra ciudad esta va a construir carreteras pavimentadas pero podemos decirle por ejemplo pues que construya pues no sé cultivos comunales por ejemplo esto todo obviamente yo lo estoy haciendo ahora un poco así a voleo simplemente para que veáis pero bueno lo lógico sería pararse a leer todas estas opciones que te da cada vez que escoges algo para decidir pues lo que más te conviene según la situación que tengas vale y luego bueno pues también vamos a a contratar por ejemplo pues algunos guardias de la ciudad y en esta otra ciudad pues bueno ya tienen aquí dos construcciones vamos a construir también algo para construir para para entrenar asteros y bueno que más podemos hacer tan 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 tenemos a este muerto de risa aquí lo vamos a mandar por ejemplo pues a explorar hacia este lugar hacia esta zona y y vamos a ver este ha llegado aquí aún no sí sí que ha llegado y ya nos dice más o menos qué es lo que hay de acuerdo bueno pues nada esto ha sido este turno flota preparada avanzamos bueno ya podemos mover a estos el almirante Lucas y vamos a unirlo aquí a estos el próximo turno ya podremos atacar incluso tenemos aquí creo que ya podríamos incluso desembarcarlos ahora que lo pienso a ver ahí no se puede en el próximo turno podríamos desembarcarlos y tenemos aquí nos vamos a desembarcar y luego vamos a mandar a esta tropa atacar a a estos barcos bueno a esta tropa no a esos barcos nuestros barcos atacar a los barcos enemigos bueno vamos a ver entonces qué más podemos hacer bueno aquí hay un botón muy interesante en el cual vemos las cosas que podemos ir construyendo poco a poco en la ciudad y que nos van a permitir pues crecer como vuelo para convertirnos pues en ir evolucionando estos pueblos hasta conseguir que sean una ciudad una urbe una metrópolis vale y bueno pues vamos a ver si podemos construir algo más aquí está pendiente de construcción del cuartel vamos a decirle por ejemplo pues que construya yo que sé pues carreteras para que nuestras tropas se muevan más rápidamente entre ciudades y aquí bueno tiene esto pendiente esto pendiente lo vamos a dejar así hay una cosa muy interesante que bueno que podéis ver en en esto de la ciudad y es que cada ciudad le podemos poner diferentes tipos de impuestos vale si estamos mal de pasta le podemos subir los impuestos o en cambio por ejemplo si vemos que la gente está muy descontenta podemos bajar los impuestos para que para que suba fijaos esto sería lo contenta que está la gente con nosotros vale le vamos a dejar por ahora los impuestos normales porque no estamos mal del dinero no tenemos ningún problema lo vamos a dejar así vale y luego bueno pues aquí tenemos otra ventana otra ventana otro botón en el cual pues podemos ver los diferentes detalles de cada uno de los enclaves vale tenemos bueno pues algo parecido en cada una de las unidades que nos da detalles sobre ellas el juego tiene una cantidad de información abrumadora y vamos que no nos vamos a poner aquí ahora a repasarla porque si no nos dan aquí ya nos van a dar las once o las doce o sea que no nos vamos a molestar nos vamos a estar aquí listos para hacer bueno vamos a avanzar un turno más pasan los diferentes pueblos y aquí tenemos a nuestro diplomático que anda de paseo descubriendo cosillas vale aquí había una ciudad y podemos ir ahí a esa ciudad pues ofrecerles cualquier cosa y ahora lo que sí podemos hacer es desembarcar nuestras unidades ahí no se puede navegar capitán ahí no se puede navegar capitán no nos deja bueno pues entonces lo que vamos a hacer entonces es desembarcarlos así ya los tenemos desembarcados y por lo tanto ahora ya podemos atacar con nuestras unidades a esta facción neutral que ya nos avisa de que si le declaramos la guerra pues que nos preparemos hay muy poquitas unidades por lo que estoy viendo y por lo que se ve bueno pues tampoco hace falta construir ningún elemento de asedio entonces ya podemos atacar directamente en esta ocasión bueno estoy viendo aquí que no nos deja hacer una batalla nocturna vamos a ir sobraos como la anterior ocasión incluso más y allá vamos básicamente supongo que esta ciudad nos la mandó conquistar para que aprendiéramos a mover las unidades por el mar bueno pues nada aquí tenemos ya una ciudad un poco más cañera pero como veis no tiene ningún tipo de murallas por lo que no vamos a tener problemas para atacarlos vamos a hacer lo de siempre y es agrupar los diferentes tipos de unidades en diferentes botones para poder acceder a ellos más rápidamente bueno pues nada como siempre avanzamos con las tropas todas juntas al principio y nos vamos acercando a la ciudad y luego ya iremos moviéndolas de forma independiente vamos a acelerar el tiempo para no estar aquí esperando un montón de tiempo a realizar las acciones ahora ya los tenemos colocaditos bueno si os fijáis hay efectos de luz según el momento del día y de sombras estas cosas son también nuevas corresponden corresponden a la remasterización y vamos a avanzar por ejemplo pues con estas tropas vamos acercando a la ciudad ponemos a los asteros una retaguardia y también dejamos por cerca a los lanceros por si tienen caballería que la verdad es que no sabemos si tienen caballería creo que no pero bueno muy mal defendida esta ciudad como veis como veis el juego bueno no es que sea un desfase gráfico porque obviamente es una remasterización si lo comparamos con un juego de los actuales de Total War pues como por ejemplo el último que hay de los vikingos de los chinos pues van a tener mucho mejores gráficos que estos obviamente pero la remasterización la verdad es que la ha sentado bastante bien bueno pues nada vamos a atacarlo poco a poco nos vamos a atacarlo y a los ceros vamos a mover y toque en fila así tenemos que ir moviéndonos poco a poco vamos a acelerar un poquito el tiempo y vamos a mandar ya al ataque ahora nos atacan nos vamos con ellos para atrás mandamos a nuestras tropas a por ellos vamos a ralentizar un poquito el tiempo y decimos que que ataquen y mientras pues podemos coger a nuestra caballería y como siempre pues utilizarla para dar una sorpresa por la retaguardia y vamos a decir por ejemplo que se venga por aquí no me gusta esta ruta que va a tomar lo vamos a mandar por aquí mejor y bueno pues estos ya están acabando con estas con estas tropas sinceramente bueno o sea que así no hace falta utilizarla la caballería vamos a acelerar el tiempo y vamos a por ellos a esos pocos y cobardes alabados sean los dioses hemos matado al general enemigo y el miedo se apodera del corazón de sus hombres y vamos a acercar un poquito a la acción para que veáis la batalla vamos a parar el tiempo y como veis entran a raza es una victoria heroica digna de los soldados ningún tipo de dificultad como veis esto es una la campaña esta el principio de la campaña por lo menos es una campaña para ir aprendiendo como es lógico y vamos por ejemplo pues a ocupar también la gente está más o menos contentilla y bueno pues aquí tenemos un barco enemigo al que le vamos a dar un poquito de calor creo que estamos tenemos una periodilla numérica y en este caso bueno pues no podemos hacer una batalla guiada en este caso pues igual que el rome original las batallas navales son automáticas hemos ganado y bueno pues huyen como cobardes nosotros vamos a intentar ir detrás de ellos para acabar para que no escapen y poder atacarlos con para que no quede nada y bueno pues nada ya tenemos este otro enclave que sería el enclave de Calaris tiene algunos edificios pero seguramente podremos construir alguno más vamos a darle por ejemplo a este botón y bueno pues vamos por ejemplo a construir una muralla que siempre son útiles y una casa del comerciante vale bueno pues nada misión cumplida tenemos aquí bueno nuestras tropas que están dentro se van supongo que se irán curando con el tiempo aunque me parece que en este caso pues hay que reentrenarlas pero como no tenemos ningún edificio tipo yo que sé pues el cuartel o algo así pues no no podemos hacerlo vamos a ver aquí también cómo va la cosa están construyendo aquí están construyendo aquí también están construyendo no están produciendo ninguna unidad vamos a ver si podemos decirle que que haga por ejemplo pues algún barquito más y aquí en Arimino siguen también construyendo el cuartel de la milicia y vamos a dejar estas unidades por ahora esto obviamente seguramente se puede jugar muchísimo mejor de lo que yo estoy jugando aquí nos están por ejemplo diciendo que hemos tenido éxito en la misión del senado y hemos capturado pues el enclave de Calaris el senado comprueba con agrado que has tomado este enclave y se te concederá una recompensa por tus esfuerzos el senado prestará especial atención a tu facción de cara a ocupar un cargo en él ok bueno pues nada aquí tenemos todos los informes de reclutamiento fin de turno construcción y la guerra que le hemos declarado o que le ha declarado Britania a Germania avanzamos el turno y vemos como tenemos aquí más barcos que vienen a defender aquí vienen a defenderse sin atacarlos huyen cobardes y bueno por lo que estoy viendo pues tenemos aquí una nueva misión que tenemos que tomar el enclave de Narbo Martius el senado te pide que tomes este enclave por la gloria del imperio se te recompensará generosamente vale Narbo Martius que supongo que será Narbona Narbon ok bueno pues cogemos nuestro barquito nos vamos aquí a Calaris vamos a remar aquí y vamos aquí al enclave de Calaris y nos llevamos unas pocas tropas o quien sabe pues casi que nos las vamos a tener que llevar todas porque no tenemos ni idea de lo que nos espera en ese pueblo vamos a coger a nuestro espía y lo vamos a enviar aquí a ver si llega antes que nosotros y vamos a ver es que no me gusta nada dejar esto vacío pero creo que no tengo más remedio vamos a ver a la orden vamos a dejar aquí unas pocas tropas y aunque sea bueno pues vamos a enviar parte de las tropas que tenemos aquí en dirección a Narbona metemos a nuestras tropas en el barco y enviamos el barco en dirección a Narbona vamos a ver entonces ahora lo que habíamos dicho era de coger parte de las tropas que tenemos por aquí e ir enviándolas dirección Narbona a ver si tenemos algo más aquí nos vamos enviando poquito a poco y a ver si nos da tiempo a llegar bueno aquí hay un montón de avisos como siempre que no nos vamos a parar a la hora de ir y avanzamos turno Rápido nuestra paciencia tiene un límite bueno tenemos aquí una negociación diplomática con estos rebeldes y solo tenemos la opción de sobornarlos vamos a ver si se dejan sobornar no nos insultes Rápido nuestra paciencia tiene un límite no le hace ninguna gracia que lo sobornemos lo que tenemos que hacer es invadirlos y dejarnos de historias que para eso somos los romanos bueno pues vamos a esperar un poquito más por aquí hacia abajo y estas tropas supongo que se seguirán moviendo nosotros continuamos nos están rodeando aquí por lo que estoy viendo estos barcos que no sé qué es lo que pretenden atacarnos todos juntos vamos a seguir moviéndonos más avisos más avisos tenemos aquí mayoría de edad Amulio Julio para una familia romana que uno de sus hijos de esta mayoría de edad como en este caso es algo que enriquece bueno pues este personaje estaría aquí 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 tenemos a Amulio Julio y lo podemos utilizar pues por ejemplo para enviarlo conjuntamente con alguna tropa pues en dirección a Calaris lo podemos montar en este barco que tenemos aquí por ejemplo y ahora bueno pues en el próximo turno ya podríamos enviarlo a este enclave que tenemos ahora mismo completamente vacío con solo estas tropas vamos a ver si tenemos la posibilidad de crear algo más un cuartel por ejemplo y aquí bueno pues tenemos más información información sobre construcción y nos vuelve a recordar que tenemos que tomar el enclave ese del árbol y nos vuelve a recordar por ejemplo bueno pues siguiente turno estos nos siguen persiguiendo creo que tienen ganas de guerra aquí está marsella que probablemente pues en cuanto podamos lo vamos a tomar y vamos a bajar a nuestras tropas por ejemplo a atacar y esto es para atacar no nos deja sacar aún este en este turno por ahora sólo nos deja de nos deja bajarnos bueno estoy viendo que no le va a dar tiempo a llegar aquí a nuestro espía entonces casi que hoy tarde sin movimiento lo vamos a enviar a mes aquí a marsella tenemos aquí a nuestro diplomático que lo tenemos de paseo tenemos aquí una ciudad que vamos a echar un ojo mientras tanto ese gesta sigue creciendo la gente está bastante contenta quizás podíamos hacer una cosa y es subirle un poquito los impuestos para sacar un poquito más porque en total están contentos de sobra y así de paso bueno pues también os podemos construir alguna cosilla más vamos a construir por ejemplo estas dos opciones y por ejemplo bueno pues también vamos a vamos a hacer más piqueros vamos a invitar a estas tropas aquí listos para cerrar y los vamos a enviar en dirección a calaris para que no esté tan solito eso y mientras tanto bueno pues tenemos aquí un par de ejércitos que poco a poco van a ir llegando aquí a la ciudad de narbona pero me parece que no van a dar llegado no van a llegar a tiempo me gustaría primero antes de atacarles me gustaría primero saber qué es lo que tienen a ver si en el próximo turno el espía nos puede decir algo y según lo que haya pues esperaremos por estas tropas o no pero bueno siempre nos vendrán bien para luego atacar marsella vamos entonces avanzar un turno más bueno pues vamos entonces a ver qué es lo que hay aquí dentro y ya nos da información es una ciudad bueno bastante con bastantes cosillas ya bastante interesante incluso tiene una empalizada lo cual nos va a obligar pues a nos va a obligar a tener alguna arma de asedio y luego por lo que estoy viendo bueno pues no tiene unas tropas ahí muy variadas pero son bastante numerosas entonces creo que tenemos que tomarnos lo con un poco con un poco de calma vamos por ejemplo pues mientras estos van llegando mientras estos van llegando vamos a ir haciéndole un asedio asediamos el enclave señor vamos a hacer un par de un par de armas de asedio y mientras tanto bueno pues vamos a intentar que esto donde estas dos tropas lleguen a a tiempo para para la batalla flota preparada bueno pues vamos a ver pero una cosilla que os quería comentar con respecto al juego y que también es bastante interesante en esta remasterización es que el juego tiene las 22 facciones originales del antiguo del rom original y además tiene 16 nuevas que bueno no son nuevas del todo porque antes ya estaba en el juego pero que ahora podemos jugarlas o sea tienen su correspondiente facción que podemos controlar nosotros y bueno pues tú su correspondiente campaña vale bueno pues nada quemamos todo todos los reportes para que nos dejen pasar de turno rápido y aquí vamos a intentar sobernar otra vez a ver qué nos dicen podemos hablar en privado privado uy pero este tío nos pide muchísimo dinero no hay trato tío hasta la próxima chao chao como veis podemos hacernos con ciudades simplemente sobornando pero claro cuesta muchísimo dinero vale ya tenemos una cantidad de recursos importante listos para zarpar y qué pasa la tropa que estaba aquí no se montó sí capitán voy a se bajó a no ya se bajó ya está aquí vale perfecto bueno pues entonces a ver si estos han llegado marcha si no esperamos un tornillo más señor moveos bueno estoy viendo que por la zona está las montañas montañas tardan bastante en atacar y vamos a ver una cosilla vale el enclave tiene suficiente comida para resistir cuatro turnos si esperamos los cuatro turnos sin atacar simplemente asediándolos al final se acaban rindiendo vale que eso también es otra opción pero bueno obviamente perdemos tiempo y no es tan divertido bueno pues nada continuamos con el asedio esperamos un turnillo más a que lleguen estas tropas y nos echen una mano por si acaso aunque yo creo que no tendríamos ningún problema en derrotarlas pero vamos a ir sobre seguro y más teniendo en cuenta que estéis ahí vosotros viendo y me daría vergüenza perder una batalla sí entonces vamos a vamos a hacerlo de esta manera marido adecuado nos está pidiendo por ejemplo pues que este hombre es adecuado para formar parte de nuestra familia quieres que se case con tu noble hija y se convierta en un hijo para ti dispuesto a que le concedas un puesto de responsabilidad es buen atacante romano de verdad y es combatiente bueno pues perfecto muy bien y este se ha casado con mi hija y está en que ciudad en arretio vale tenemos aquí a la orden pues a alguien que podemos por ejemplo mandar listos para el combate en dirección en dirección a la ciudad nueva que vamos a conquistar para que haya un dirigente en ella bueno quemamos todos los papelitos y avanzamos un turno más bueno esta va a ser la última batalla que vamos a hacer vamos a vamos a luchar aquí en en arbona y lo vamos a dejar porque obviamente pues si no este vídeo ya seguramente es súper súper largo no queremos que lo sea más bueno pues nada vamos a unir a estas tropas y a ver si a este le da tiempo a llegar no le va a dar tiempo pero por los pelos bueno pues nada creo que ya es el momento de que ataquemos ya tenemos dos máquinas de asedio y tropas las que nos dé la gana ya podemos asaltar y hundirlos en la miseria allá vamos espero que no me salga el tiro por la culata bueno pues esta es una ciudad ya que como veis tiene una pequeña diferencia y es que tiene una muralla lo cual bueno pues añade un extra de dificultad tenemos dos arietes con dos unidades diferentes y uno de los arietes pues por ejemplo lo podemos enviar en esta dirección para que vaya por esta puerta y este pues vamos a hacer lo de siempre y son grupos de unidades en general lo ponemos en el cuarto este por ejemplo bueno lo ponemos en el dos y estos lanceros y si y y y y y y y y vamos a acelerar el tiempo van a esperar fijaos como se va acercando la puerta y comienzan a voltearla vamos a parar un momento el tiempo y fijaos que aquí ya tenemos a gente que nos está esperando entonces vamos a mandar pues estas tres tropas que se vayan apostando aquí detrás para que en cuanto llegue el momento ataquen también vamos a mandar a estas a que se vayan colocando en puerta y a estos pues los vamos a poner por ejemplo por aquí y que vayan atacando a esa partida de guerra vamos a acercar también a caballería y aceleramos el tiempo fijaos aquí como golpean la puerta ya han roto la puerta esto lo vamos a poner aquí y vamos a atacar con estas tropas les ordenamos que disparen proyectiles para ir debilitándolos poquito a poco y estoy viendo que tienen caballería no sé si fijasteis pero tienen caballería eso es una dificultad añadida siempre mientras tanto vamos a parar el tiempo una vez más y vamos a ver qué es lo que pasa en esta zona de mapa nos están atacando esto este ariete pero vamos a tener que alejarlo porque si os fijáis aquí hay como una especie de torretas que nos atacan a las unidades entonces están metiéndole demasiada caña podemos pulsando el botón derecho del ratón dejándolo pulsado pues podemos trazar podemos trazar una trayectoria bueno vamos a agregar a esta gente aquí dentro por los dioses los soldados han cumplido hoy han tomado la muralla y esto nos va a dejar por aquí a la carrera y a estos también los vamos a meter dentro y la caballería la vamos a ir moviendo por aquí nos han roto esto bueno pues nada tonto de mí tenemos que entrar por esta puerta narices porque nos han roto el ariete a menos que volvamos y con estas tropas y cojamos este ariete que está sin usar pues no vamos a conseguir nada y para hacer eso bueno pues entramos por esta puerta y listo que vayan entrando este pues por ejemplo vamos a unir aquí vamos a mandarle a estas tropas con proyectiles que ataque al ataque al ataque al ataque que no pasan por tiempo ¡Listo! Bueno, pues vamos entonces a acercarnos poco a poco. Y en cuanto vengan a atacarnos, pues los echamos hacia atrás. Ahí viene la caballería. Y le vamos a echar a los piqueros aquí. ¡Alabados sean los dioses! ¡Hemos matado al general enemigo! Y el miedo se apodera del corazón de sus hombres. Vamos a sacar aquí a las unidades estas que estaban sufriendo un poco. Y también vamos a sacar a nuestro general antes de que... Tu gallardo general ha caído, causando un gran dolor entre sus tropas. Al final la cosa no era tan fácil. Vamos a mandar aquí a estas tropas a atacar y vamos a mandar a la caballería por la parte de atrás. Al final me ha acabado con el general. es una victoria era nada digna de los soldados romanos hemos conseguido ganar pero ha sido con algo malo y es que hemos perdido a nuestro general que obviamente pues un tipo ya tenía cierta experiencia y nos proporcionaba ventajas en la batalla pero bueno yo es que no soy ningún máquina jugando estas cosas dejamos atrás el ejército bueno pues ya tenemos aquí nuestra ciudad de nargona que ya es nuestra la vamos a ocupar aunque también podemos esclavizarla si queremos pero bueno tenemos dinero de sobra y lo que sí vamos a hacer es bajarle los impuestos porque están contentos pero ahí vamos a dejar así vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí que podemos construir restauración de tierras y carreteras a construir carreteras que siempre son interesantes para comunicarnos con el resto de nuestro imperio y bueno lo que tendríamos que hacer ahora como es lógico pero que vamos que ya no ya no lo vamos a hacer en este vídeo lo haré yo ya por mi cuenta sería el siguiente paso sería atacar aquí más sal ya sería lo que es la actual ciudad de marsella bueno pues nada esto es lo que os quería enseñar del juego no nos vamos a alargar mucho más porque creo que ya el vídeo en este caso ya seguramente va a ser bastante más largo de lo que yo querría y bueno pues espero que os haya gustado yo sinceramente a ver para mí rom ya era un juego de esos clásicos que tienes en que se quedaron en tu en tu mente desde el momento en que los jugaste y esta remasterización obviamente no está al nivel de las actuales producciones de creativas en rivales de los actuales total world obviamente los total wars de que tenemos ahora pues son bastante bastante mejores en cuanto a gráficos pero tiene algo vale lo que me gusta es algo que tienes que respeta mucho lo que era el juego original a pesar de que tiene una nueva interfaz que tiene pues mejores por ejemplo unidades en batalla un mapa más claro más moderno efectos de luz y demás y obviamente por las resoluciones pues aparte de todo eso pues tiene tiene ese respeto hacia lo que era el juego original y eso también hay que tenerlo en cuenta seguramente pues para tener un juego ya más moderno tenemos el rock 2 que por desgracia pues no tenemos en nuestra de nuestro sistema operativo y a pesar de que fue un juego que su día fue fue anunciado para 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 linux en aquella época en la que valve bueno pues anunciaba estemos y parecía que todo iba a ser bueno acabó se iba a ser la él iba a ser la fiesta constante para los jugadores de linux al final bueno pues la cosa no ha estado tan mal pero queda un poco lejos de la realidad y nada señores esto fue lo que quería enseñaros de rom mucho más nos puedo enseñar porque si no sería un vídeo super largo como os dije hace un momento hemos visto unas cuantas batallas hemos visto un poquito de del mapa bueno pues de gestión y de movimiento de tropas y demás que se sería la parte bueno pues de estrategia en tiempo en tiempo real no en tiempo real serían las batallas sería estrategia por turnos este juego como sabéis los juegos de total world pues tienen las dos partes de la estrategia y nada volver a agradecer a fera que nos haya facilitado esto recordaros que en dos o tres semanas tendréis un análisis completo del juego en nuestra página web que os ruego que no os perdáis y por supuesto bueno pues recordaros que somos jugandolinos.com que podéis visitarnos en nuestra página web que ahí pues vais a encontrar mejores noticias sobre los juegos de linux en nuestro idioma en español y también por supuesto bueno pues un montón de enlaces en la descripción que por ejemplo pues son nuestras redes sociales de más todo de twitter a nuestras salas de discos de matrix nuestros canales de vídeo de youtube y de tweets en nuestro grupo de telegram por supuesto ahí tenéis un montón de ellos podéis visitarnos todos si queréis y escoger lo que sea más cómodo para comunicarnos con nosotros y luego bueno pues también lo que os digo siempre si os gusta el vídeo por favor por favor dadle a like para nosotros es muy importante si os gusta nuestro contenido sobre juegos en linux ya sabéis sólo tenéis que suscribiros y marcar la campanita para que cada vez que tengamos algún tipo de contenido nuevo un stream vídeo nuevo pues os llegue un aviso y luego bueno pues si queréis hacer cualquier tipo de comentario perfecto nosotros estamos ahí para contestarlos lo antes posible y nada sin más me despido espero que os dije antes que os haya gustado este vídeo de de total world rom remastered nos vemos hasta la próxima chavales chao 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 chao